Un viaje que en principio iba a ser un paseo a vista de pájaro por el litoral Pontevedrés se convirtió en una pesadilla. Una avería en el motor de la avioneta provocó un aterrizaje de emergencia que se saldó con cuatro heridos. Fuimos a dar la vuelta en avioneta todo por la ría, me llevaban a ver las Islas Cíes, las tres desembocaduras de la ría y en una de estas que volvíamos ya hacia el estuario del Miño fue cuando ya vimos el problema que teníamos. El piloto dijo Mayday, Mayday y ahí ya me di cuenta de que algo pasaba. Intentamos aterrizar en una pista de tierra que había allí cerca de Barro, aterrizó, llegó a aterrizar algo, pero volvimos a despegar para pasar la autopista y caer encima de los árboles. A pesar de las heridas, de que tiene que pasar por el quirófano y le espera una recuperación muy lenta, está feliz porque puede contar. Mucho miedo, vi la muerte, creí que me moría. ¿Y poder estar aquí y contar algo? Esto es una fiesta. Estoy contenta de poder estar, de poder hablar y de tener perspectivas de futuro, aunque sean con lesiones, pero tener perspectivas de futuro. ¿Qué le han hecho con la recuperación? Pues lenta. Primero me tienen que operar, a ver las fracturas que tengo, después tendré que reponerme en la operación y es por rehabilitación. Pasó mucho miedo, vio la muerte muy de cerca y en ese instante solo pensó en una cosa. Era su primer vuelo en avioneta y está segura de que después de esto también será el último.